Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llamá al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Fito, querido, último encuentro, no encuentro, del año contigo. Buen día, bienvenido. Aló, Fito. ¿Se me fue Fito? ¿Lo vamos a buscar de nuevo? No, estoy acá. Estás acá. Capaz que no me escuchaste. No, no, no te estaba escuchando. Ahora sí, se apretó el botón correcto y ahora sí. Ah, dale, dale. Bueno, bienvenido, querido. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias por, además, por, bueno, por el contacto así telefónico. No, tomamos, aquí en el programa tomamos la decisión ya durante todas las... De la semana pasada te diría que casi todas las notas las hicimos así, excepto una o dos, pero después ya... Bueno, y ni hablar con los últimos datos. ¿Cómo estás viendo? Porque naturalmente que, yo qué sé, un ciudadano, primero que nada suceso, pero además un analista político también tiene que ejercer su mirada sobre este momento que nos toca, que también tiene su rol, la pucha si lo tendrá, su rol político, ¿no? Sí. Bueno, sí, como yo, no sé, el rating de los informativos ayer ha sido altísimo de vuelta, ¿no? Comparable al de marzo, porque creo que estábamos todos pendientes, ¿no? De lo que dijera el gobierno, primero de lo que, bueno, del análisis que hizo, que hicieron nuestros superhéroes, ¿no? Estás hablando del Gatch. Los colegas del grupo del científico honorario, este, todos pendientes de eso, y más tarde de la conferencia de prensa de la presidencia, ¿no? Del presidente de la calle Pox. Mirá, creo que nos pasó mucho, que esperábamos algo más severo aún, y estoy muy de acuerdo con la síntesis que hacían dos de los oyentes de tu programa, con Pablo, de Playa Hermosa, y con JC. Estoy muy de acuerdo con lo que dijeron los dos, porque mi impresión es que el gobierno sigue apostando al convencimiento del razonamiento, independientemente de esta, bueno, de esta medida que suena más dura, ¿no? La de la limitación del derecho de reunión por razones sanitarias que se legislaría mañana mismo, ¿no? Independientemente de eso, yo creo que lo que hay en el fondo es un gobierno que siga apostando al razonamiento, porque pudo haber movido la perilla de los shoppings, ¿no? La perilla de los bares y de los restaurantes, ¿no? Pudo haber cerrado más la economía, y yo creo que confía, como dijo en algún momento el presidente de la calle, creo que confía en la reacción nuestra, en nuestra actitud, la actitud de la ciudadanía, ¿no? En que ahora sí entendamos que se nos vino el agua al cuello, ¿no? Y que hay que limitar, realmente limitar, así, al mínimo, indispensable, los contactos fuera de la burbuja, para citar de vuelta el gache. Pero yo creo que sí que siguen apostando al razonamiento, y que como decía JC, tu oyente, y sí, está clarísimo, y como dijo Moratorio, otro de nuestros superhéroes, este colega que obtuvo un premio, una vez más, ¿no? Este, nada, esta mención como uno de los científicos más importantes del año en el mundo, todo depende, todo lo que pase depende de cada uno de nosotros, mucho más que del gobierno, depende de cada uno de nosotros, ¿no? Nos confiamos, Ale, como nos iba bien, nos fue muy bien durante el año, ¿no? Nos confiamos un poco, y bajamos un poco la guardia, ¿no? Y entonces se nos vino el agua y cuello. En todo caso, ¿cómo ves esto? Que ayer me gustó mucho lo que Lacalle dijo, un poquito quizás pasado rosca con lenguaje demasiado técnico de fútbol, pero me gustó igual que lo haya dicho, porque en algún punto, y no necesariamente ejercido por él, yo tuve la sensación que todo se resumía a que veníamos maravillosos y Uruguay era el país mejor de la vía láctea, ¿no? Y que esto reflejaba el liderazgo político del joven gobierno presidido por el joven presidente. Y cuando los números empezaron a dar mal era, otra vez, los terrajas malnacidos uruguayos que no responden a las prácticas del gobierno tirando todo por la borda para que al gobierno le vaya mal. Y yo estoy payaseando, estoy tirando de la cuerda, obviamente, ¿no? Y yo señalaba que a mí me parece que esas lecturas siempre son equivocadas, porque ni lo primero se debía solo a una parte, ni lo segundo se debe solo a una parte. Me parece que la acción individual, ni hablar que es fundamental siempre en cualquier circunstancia, siempre en cualquier circunstancia, pero también está en un constante diálogo, en una constante linda, pulseada, canal, vasocomunicante con nuestros gobernantes, el sistema político, nuestras instituciones, etcétera, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, el gobierno sacó pecho. No, pero me gustó ayer, no, no, pero viste que ayer en la calle dijo, eso me gustó. No, no, si hacíamos goles era por mérito de la gente. Mira, sí, estuvo muy bien en tan... Sí, estoy de acuerdo contigo, sí, sí. Me gustó eso, como que se acreditara la onda. Ay, nosotros somos los cracks y los que tocan el tambor son unos malnacidos. Está muy bien, está muy bien. Sí, estoy muy de acuerdo. No, yo creo que fue una conferencia en tono grave, como corresponde a las circunstancias, no en tono dramático, pero en tono grave, y bueno, yo te diría que sigue revelando cierta confianza, ¿no? El gobierno sigue confiando en lo que está haciendo, sigue confiando en que es posible compatibilizar el control de la pandemia, aplanar la curva, como se decía mucho más en marzo que ahora, sigue confiando en aplanar la curva, manteniendo el nivel de actividad económica que tenemos. Y bueno, no sé, yo lo puedo decir que ojalá tengan razón, y que depende, en medida fundamental, depende de cada uno, ¿no? O sea, yo tengo ganas de ver amigos, ya cancelé varias reuniones con amigos, ¿no? Porque, claro, a fin de año es más que nunca cuando querés ver a tus amigos, no querés ver a tu familia, y bueno, y estamos todos discutiendo en cada hogar, ¿no? Cómo hacer para tener reuniones chicas. Mirá, te cuento una de la familia. Dale. Los padres de Mónica, que tienen el ochenta y pico, le avisaron a Mónica. Sí, son unos cras, son unos fenómenos, te voy a decir, ¿eh? Vos sabés que sí, tienen el ochenta y pico, viven solos, y le dijeron a toda la familia, che, no vengan a visitarnos, ellos siempre organizan la Navidad, no vengan a visitarnos. Vamos acá, cada uno pasa en su casa, nos comunicamos, nos llamamos, pero no vengan, ¿viste? Y quizás sea de una forma extrema. Ayer el presidente decía, bueno, máximo diez personas. Y bueno, máximo, vamos a tomarnos en serio esto. El horizonte de la vacunación está muy cerca, ¿eh? Y si hacemos un esfuercito más, vamos a poder decir dentro de unos, dentro de, no sé, dentro de cinco o seis meses, que rompimos un récord, ¿viste? Vamos a romper un récord mundial, ¿ah? Porque vamos a ser de los países, como país, como sociedad, mejor, más inteligentemente, manejó una crisis extraordinaria. Es hacer un esfuerzo más, no es fácil. Hacer esto que tenemos que hacer ahora, en diciembre y en enero, no es fácil, ¿eh? Pero, ojalá estemos nosotros, cada uno de nosotros a la altura de las circunstancias, porque, ¿viste? Que le solemos pedir a los políticos, no que estén a la altura de las circunstancias. Bueno, empecemos nosotros, ¿no? Exacto. Sí, está bien, está bien. Está muy bien para terminar, y ya tendremos a partir de febrero, porque nuestro próximo encuentro ya va a ser en febrero, te voy diciendo, ¿eh? Sí, así será, claro. Mirá, casi se me escapa decirte, en el velódromo viendo murgas, pero seguramente eso no va a ocurrir, porque no sé si ya te enteraste que ante la emergencia sanitaria decidimos suspender el carnaval, acaba de anunciar la intendencia hace una hora. Mirá, no, no, me entero por vos. Sí, sí, sí. Che, hablando de la intendencia, qué bueno lo que está pasando con la intendencia, no te digo, ¿no? Te diría que lo esperé todo el año, esto que está haciendo COSE lo esperé todo el año. Lo veo ahora y lo celebro con entusiasmo, ¿no? Esto de COSE anoche mismo, respaldamos completamente las medidas del gobierno. Esto de COSE y delegado, delegado y COSE, no sé quién tomó la iniciativa, si la intendenta o el secretario de la presidencia. El 8 de diciembre, reunidos en conferencia de prensa. Esa larga reunión que tuvieron antes de la conferencia de prensa, incluso con el propio presidente de la República. Gobierno de Montevideo, gobierno nacional. Sí. Che, eso es lo que nos queda pendiente por aprender, me parece a mí, ¿eh? Porque siempre podemos hacer las cosas mejor. Como, 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 como polis, ¿no? Como sistema político. Creo que lo que nos queda por aprender es que debimos estar un escalón arriba de lo que estuvimos en materia de civilización política. Pudimos hablar más. Debieron ellos hablar más. Pero sobre este tema... Unos y otros. ¿Sabés, Fito, que, bueno, coincido? A mí me parece que está... COSE está viendo muy bien la jugada. Si me apuraste, diría que está viendo muy bien todas las jugadas, ¿no? Claro. Advierto que son, digamos, gol tras gol, ¿no? Pero la que importa, me parece, en la lectura que estás haciendo vos, tiene que ver con que la jugada de la cancha grande, es decir, de la alta política, mirá esa frase que le gusta usar mucho al expresidente Mujica, ¿no? Claro. Y en esta circunstancia de carácter histórico, planetario, me parece que es muy bueno lo que está haciendo COSE. Mirá, mirá, viste que tenemos una discusión hace miles de años, nunca exagero, ¿no? Ahora tampoco. Hace miles, miles de siglos, tenemos la discusión de por qué la gente hace lo que hace. ¿No? Si la gente es una especie de máquina de calcular, y la gente incluye a los políticos. Sí, sí. O si la gente, en el otro extremo, seguida por principios, creencias, ideales, ¿no? Y llevado el caso de, no sé, de Carolina COSE, o del Frente Amplio, pero específicamente de Carolina COSE, la pregunta que todos nos haremos, que vale la pena hacerse, es, ¿está calculándose, no? Esto tiene que ver con su sueño legítimo, ¿no? De aspirar a la presidencia de la República dentro de los cuatro años. Esto de, bueno, de jugar en la cancha grande, o tiene que ver con que considera que esto es lo correcto. Bueno. Y que esto es lo que corresponde hacer. Mirá, en todo caso, yo solo puedo decir una cosa. A menudo pasa que haciendo lo correcto llegas lejos. Pero, claro. Como decía mi mamá, ¿viste? La mentira tiene patas cortas. ¿No? Haciendo lo correcto llegas más lejos. Jugando en la cancha grande, juega más lejos. Llega más lejos. ¿No? Ponele, Sereñi lo que hubiera hecho. Sereñi hubiera hecho esto. Durante todo el año lo hubiera hecho. Durante todo el año se hubiera puesto al servicio del gobierno. No lo tengan la menor duda. Pero vos decís que eso no ocurrió tanto. Y no. Y no. Y no. Pero dejame recordar. Con algunos dirigentes, sí. Con otros dirigentes, no. Pero, a ver, a ver. De Dios, más bien, no. Sabés que estoy, escribí lo que estoy firmando todo abajo porque, lo hace, para groseriar, ¿no? Lo hace porque le conviene o lo hace porque lo siente. Y yo soy de los que cree, bueno, quizás influenciado por voces como la tuya, que muchas veces esa es una falsa contradicción, ¿verdad? Sí, claro. Ahora. Por eso, sí, sí, sí. La acción social, decía Max Weber, suele ser una mezcla de cosas distintas, ¿no? Exacto. De rutinas, de emociones, de cálculos, de ideales, una mezcla, y seguramente cambiante, ¿está? En fin. Y si bien es cierto que gestos tan explícitos como estos, quizás no los haya habido, y en particular del gobierno departamental, bueno, que estaba en un gobierno también de transición, que puede encontrarse algunas explicaciones por ahí quizás, pero en fin. También es cierto, o me estoy equivocando, Fito, ¿qué hubo por parte de la oposición? Algunos gestos elocuentes que me parece que no son reconocidos. Primero, al gobierno le votó todo lo que había que votar en el parlamento con relación al COVID. Sí, sí, sí. Y la otra, muy en el arranque, la oposición le pidió una reunión al gobierno a propósito de iniciativas para trabajar juntos, y no obtuvo respuesta. Y eso también habla de que fue de un lado y quizás del otro también, ¿no? Es lo que yo vengo diciendo durante todo el año, fue de un lado y del otro también. Porque cuando yo digo que debimos como sistema político estar un escalón encima, un escalón arriba de lo que estuvimos, que no estuvo mal, hablo de la oposición y hablo del gobierno. Yo hubiera preferido toda la vida, ¿no? Que lo dije públicamente y lo escribí muchas veces, ¿no? Que el gobierno aceptara la propuesta de diálogo nacional del Frente Amplio. Quizás no en los términos en que lo propuso el Frente Amplio, pero hubiera sido mucho más fácil controlar la pandemia y navegar este año, si hubiera habido un pacto, ¿no? Si hubiera habido un pacto, todos hubiéramos ganado. Y quizás ahora a fin de año no nos hubiera ido mal como nos está yendo. Entonces, cuando yo hablo del Frente, no hablo solo del Frente, hablo del Frente de algunos dirigentes del Frente Amplio más que de otros, de algunos sectores del Frente Amplio más que de otros, ¿no? Y hablo también del gobierno. Y sin gramatizar, porque la verdad, el Frente, a ver, el gobierno no fue mal educado con el Frente Amplio. La calle Poufá visita a Vázquez. La calle Poufá, en un primer momento, recibió al Frente Amplio. Y el Frente Amplio, en el Parlamento, como muy bien decís, y como han demostrado algunos colegas, menciono una vez más a Dani Chacchetti, que es nuestro experto en estudios parlamentarios, el Frente trabajó fuerte, fuerte, en el fondo coronavirus primero, dio su apoyo, y después en la urgente consideración. Entonces, yo no estoy dramatizando. Yo lo digo que siempre tenemos la obligación de aprender como sistema político. Y que ojalá, dentro de algunos años, cuando entendamos algún otro episodio terrible, como esta pandemia, podamos estar en el escalón arriba de lo que estuvimos. Estuvimos bien. Dentro de todo, estuvimos bien. No hubo deslealtad. Ni de un lado ni del otro. Pero hubiera sido más fácil, si esto de espalda con espalda, de lo que habla Rita Reed, si esto de respaldo absoluto al gobierno, ¿no? De Carolina Cose anoche, lo hubiéramos escuchado mucho más seguido durante todo el año. Se escuchó más bien cada tanto. Y creo que hay responsabilidad de los dos viajes. Sin dramatizar, ¿eh? Sin dramatizar. Te dejo un abrazo grande. Bueno, nosotros somos amigos. Todos hace más de 30 años. Pero, en todo caso, no habíamos tenido la oportunidad como programa de mandarte un abrazo por la muerte de tu papá, que fue saludada acá en su momento. Y un abrazo por tu nuevo estado civil casado. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias por las dos cosas. Sí, ha sido un año conmovedor por lo que pasó en la sociedad, en Uruguay, en el mundo, y también en el plano personal, por lo que acabas de mencionar. Saludos a todos, querido Fito. Nos reencontramos en febrero. Gracias, dale. Abrazo adelante para todos. Adolfo Fito Garcés nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un CEA. Porque solo un portón CEA te asegura el mayor respaldo técnico, un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un CEA.